muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno estamos aquí una semanita más la semana pasada no pude hacerlo pero esta semanita bueno pues os traigo este vídeo básicamente es ese repaso de cositas rápidas que han ocurrido durante la semana más allá del inside star citizen lo que podemos ver aquí bueno lo primero ship showdown es un es el pequeño evento o gran evento que van a realizar como conmemorativo del cumpleaños de lo que es star citizen básicamente se trata de que todo el mundo que quiera participar lo que tiene que hacer es cualquier tipo de foto imagen dibujo o cualquier otro tipo de elemento artístico de star citizen y postearlo aquí para que para que la gente lo bote y durante el mes se seleccionarán los ganadores hasta más o menos final de año si no me recuerdo haberle ido mal faltan nueve días para lo que es a final de año que van a desvelar algo falta nueve días para que termine lo que es el evento desde en el momento en que estoy grabando esto aquí podéis ver algunos de los ejemplos de cosas que ha hecho la gente desde este tipo de carteles clásicos dibujos más sencillos maquetas fotos a screens de in-game más maquetas aquí alguien que ha hecho una figura en la playa dibujos a carboncillos tartas bueno lo que vosotros veáis para cualquier cosa bueno pues visitáis el community hub y ahí es donde tenéis que colocar esas imágenes dónde viene esto explicado a ver si encuentro aquí aquí tenemos directamente la explicación de lo que es lo que os acabo de decir al final bueno pues se van a regalar algunas arrows con el ep y alguna que otra cosita por participar bueno no no está de más siguiente la promoción para los suscriptores de septiembre que bueno ya se mandamos retuiteamos uno de los tuits de un compañero de star citizen de un ciudadano que mostraba por estos cascos que son los que tenemos este mes básicamente tenemos los colores blanco y negro para la suscripción estándar rojo y gris para la suscripción imperator que es la que es un poquito más cara y por último tenemos la gran ventaja de poder comprar estos colores exclusivos en la tienda de suscriptores si estáis interesados bueno pues ahí está por otra parte nave del mes bueno pues como este es el mes de lo que hemos comentado no el mes de cumpleaños no ese evento van a dar cuatro naves en lugar de una estas naves por la gladius valian el sabre comet hornet wildfire y por último la avenger titan la renegué todas estas son esas versiones alternativas no que salieron hace ya algún tiempo de las mismas naves la nave es la misma solo que cambia algunas a la skin y las armas que lleva de base pero vaya bien en general todas están muy bien no hay ninguna historia después hay una promoción especial para los que son suscriptores que si se quieren comprar el tambril bueno pues éste vendría con un seguro mejorado aparte de algún que otro regalito bueno si estáis interesados y por último para los imperator son aquellos que es el tema de suscripción que pagan un poquito más ellos tienen esta nave para probar lo que es el 890 jam que ya ya la habéis visto en vídeos etcétera siguiente noticia pasamos a el roadmap aquí ellos mismos están han tomado la iniciativa de explicar un poco qué es lo que ha mejorado cada o qué es lo más importante de lo que ha cambiado en el roadmap de un mes a otro que algo que ya hacía la comunidad pero bueno lo están haciendo ellos tampoco me parece mal en principio según ellos está 13 de septiembre que es los cambios más notables no bueno pues el alquiler de naves está avanzando la cutlass blue que bueno dice que ha sido movida de la 38 a 39 por una serie de razones pero que sobre todo porque la mano defender está tomando está teniendo está tardando más de lo que inicialmente habían planeado es algo que bueno que no hacía falta que no nos dijeran porque es es evidente que la no sé que tiene la mano defender que están tardando tantísimo tantísimo cualquier caso bueno tenemos aquí la dulce en la cual sin trabajando sin embargo aquí hay una hay una fase clave y es que dice que actualmente sigue siendo estando bloqueada por una serie de prerequisitos técnicos incluyendo el físico refactor están desde hace ya mucho tiempo estoy el esto les está ya bueno desde el año pasado diría que dejaron la nave prácticamente tal y como está ahora quieta porque necesitan hacer ese físico de factores a refactorización de las de las físicas del juego que ya hemos hablado en otras ocasiones que están trabajando en ellas pero que están totalmente bloqueados y les está parando la producción del juego necesitan tener eso terminado para seguir avanzando en mecánicas y en cosas interesantes por eso tenemos aquí una racha de publicaciones de cosas que están bien pero que no parecen que no visten mucho o sea tenemos cuevas que molan tenemos cosas pero falta no un contenido más total están bloqueados sencillamente están bloqueados trabajando en este physics de facto refactor y cuando lo terminen bueno pues seguiremos avanzando en general es algo además importante porque afecta tanto a esta citizen como squadron 42 forma parte algo importante del propio motor o sea que es algo clave a lo que tienen que dedicarle más tiempo pero bueno la dulce pues nada siguen trabajando en ella ya sabéis el problema todo este problema viene porque la hul es una nave compacta que al abrirse de justo del centro salen una serie de brazos mecánicos que se abren y ahí puedes guardar o colocar cajas no para el transporte el problema está que las físicas tal y como están en el juego en cuanto la nave se pliega yo creo que es que hace que se choque todo entre sí constantemente entonces la nave una vez que se pliega explotaría porque es como si se estuviera chocando consigo misma todo el rato entonces tienen que arreglar y hacer esas físicas esa rejilla de físicas mucho más pero bueno bueno ship to ship docking esto es que las naves se acoplen unas a otras que es algo también que inicialmente lo prometieron después dijeron que lo iban a quitar y precisamente por el tema de las físicas y porque había era un problema grave de programación y últimamente han vuelto otra vez a la idea de incluirlo en el juego de hecho no sé si habéis seguido el proceso desde el principio las todas las naves originales tienen una una exclusión para poder pasar de nave a nave y después hubo una serie de naves en las que directamente se eliminó ese elemento se quitó del medio precisamente porque ya no se iba a usar y ahora bueno pues para naves un poco más grandes si se está incluyendo otra vez de hecho el 890 ya tiene a los lados si no lo habéis visto os recomiendo que veáis el vídeo de naves express y que seguimos avanzando bueno pues aquí tenemos el sniper rifle ser y francotirador de azcap electrón bueno que siguen siguen desarrollando un nuevo tipo de daño para para este para este arma así como que no está terminado todavía lo están diseñando otras armas están moviendo el tema de prioridades etcétera bueno no vamos a el resultado lo han movido a 39 están retrasando un montón de cosas los tipos de daños es otra cosa que llevan ya bastante tiempo retrasando no hay una razón exacta por ejemplo la de la refactorización de la física pues es evidente pero en los tipos de daño ya ya había ya no anunciaron hace tiempo pero están ya sabéis eléctrico físico no sé si querían separarlo del plasma que plasma en las armas por ejemplo en las naves lo que hace es que deja un daño a través del tiempo no un dot que se dice damage over time entonces pues cada arma ya va a tener una serie de características las armas fps igual están trabajando en este nuevo tipo de arma y por último bueno trabajando en lisa gives no la de bautista y el impir que son más personajes que van a dar misiones los cuales nos comentaron el otro día que iban a tener un poco más de importancia porque en lo propio 2 los equipos de lore los equipos de historia estaban trabajando en ello para dar un poco de continuidad y de conexión entre todas las piezas no hay de las personas y en el personajes y etcétera que dan estas misiones pasamos aquí a lo que es lo que acabamos de comentar bueno pues ahora mismo vemos la 3.7 que está al 84% y está a punto de estar terminada bueno teniendo en cuenta que ya estamos a 15 16 de septiembre la verdad es que en principio parecería no que la van a entregar en fecha por otra parte claro el tamaño de la 3.7 ha quedado reducido al mínimo esto es algo que ya sabéis la razón ya lo explicamos han empezado a intentar dar más tiempo para la para entregar estas características más correctas creo que en la 3.7 directamente esto no va no lo vamos a anotar si lo vamos a anotar el 3.8 en lo que se supone que hay muchas características actuales o que actualmente eran de la 3.7 que se pasaron a la 3.8 para que tuvieran estos tres meses más los siguientes tres meses para la 3.8 entonces la idea sería que para la entrega de la 3.8 es decir para finales de año estas cosas que están prometiendo estuvieran tuvieran mucha más calidad estuvieran más terminadas mejor terminadas y mejor pulidas que lo que han estado haciendo hasta ahora creo que muchas veces hay que meten cuatro cosas rompen cinco entonces bueno pues supongo que a la larga es una buena es una buena idea ahora mismo claro que nos entreguen un parche de 3.7 con cuatro cosas y media es un poco mosqueante pero no vamos a dejarlo en cualquier caso que tenemos por aquí bueno pues personalización de personajes en la versión 2 bueno va al 68 por ciento ha subido bastante tenemos las cuevas que ya que bueno si habéis visto este capítulo de noticias de inside star citizen pues tenemos las ya las podéis ver la verdad es que pintan muy bien hay gente que se han quejado un poco pero por el hecho de que bueno al fin y al cabo esto no es un juego de cuevas es un superador espacial pero no yo no creo que sea un problema todo lo que sea añadir gameplay me parece perfecto y bueno la verdad está el 77% ha subido bastante bien mejoras en el combate tanto la tanto en fps como en las naves ambas terminadas en minería fps ha subido al 100% por lo tanto está terminada compartir misiones terminado inventario personal terminado recogibles terminado y alquiler de naves ha subido al 72% el asistente de proximidad del sistema de vuelo terminado también los nuevos personalizables de las armas al 100% terminado y vamos vaya el comentario rápido que podemos hacer aquí es que si os fijáis la minería fps el inventario personal y los recogibles hacen combo para meterte en una cueva con tu nuevo láser minero de mano con tu multi herramienta buscar joyas o diamantes o algo tal igual los recoges los te los pones en tu equipamiento personal y a volar no hace falta una nave de minería no hace falta encontrar un asteroide hace falta jugártela un poco y rebuscar entre las cuevas esto ahora mismo pues ya así de por sí me parece bastante interesante se va a quintuplicar el interés cuando incluyan fauna el hecho de que te metas en una cueva sin saber lo que puede haber dentro y lo que te lo que te puede estar esperando me parece algo brutal pero claro eso ya es hablar por hablar todavía están ligados con otras cosas pero bueno me parece esto un combo muy interesante el alquiler de naves es algo que está bien le están dando mucho bombo personalmente no ahora mismo es algo que no me parece tan tan necesario pero es una opinión como cualquier otra el asistente de proximidad del sistema de vuelo es algo que se ha pedido mucho porque al fin y al cabo el modo over ha sido un pequeño fracaso pese a que la idea era buena y la intención mejor la implementación ha sido cutrecilla solución moda juver ha sido casi prácticamente casi eliminado y han metido este asistente del cual vamos a hablar más porque hay una serie de programas que hablan específicamente de esto intentaré traducirlo lo antes posible y os lo traeré y os comentaré lo que han dicho sobre esto y en cuanto a las armas bueno creo que este no sé si han traído más de uno en la primera tirada tuvimos las mirillas sabemos que están trabajando también en silenciadores que es lo que va a venir ahora no sé si va a haber algo más pero en principio silenciadores y bueno naves la vanguard harbinger sentinel no han avanzado esta esta semana pero tampoco pasa mucho porque bueno yo creo que estas naves la estarán a terminar relativamente fácil el abano defender que ha subido un 6 va por la mitad ha subido un 6 por ciento sinceramente no sé qué pasa qué le pasa al abano defender no tengo ni idea por qué están tardando tantísimo ni de las nuevas armas que iban a entrar ahora las pistolas salvo frag pistol y después el cañón laser fl 33 ambas terminadas y bueno según esto mejoras en la operación de rendimiento no y eso de base de lo que vamos a tener ya inminentemente no ya mismo tendremos pt ya mismo habrá que empezar a probar y enseñar las cositas que más el mes que viene bueno de los siguientes parches bueno podemos que la 38 está un 26 por ciento la 39 acaban chapurreando gracias porque para la 4.0 tienen un 7 y la 39 que está más cerca un 2 no pero bueno esto es como han ido moviendo cosas terminadas hacia adelante bien que tenemos para la 3.8 así un poquito más interesante pues nada han mejorado un poquito en la zona de aterrizaje de new babach también un poquito las variantes de las de las estaciones de descanso por aquí un poquito que no lo veis porque está mi foto mi cara fea pero vaya han hecho un están haciendo de trabajando en el rework de las áreas restringidas ya sabéis que hay zonas de vuelo en las ciudades que nos podéis acercar y las primeras te acercaba si explotabas la segunda te acercaba si te rebotaban la pues bien están trabajando en ello y por aquí la carrera que ha subido un tímido 2% estando en un 17 lo cual me parece muy poco para lo que tienen planteado a porque esto no lo he comentado pero quería comentarlo existen existe en una serie de spoilers sobre lo que va a ver en en la citizen con es más lo voy a decir al final es más voy a avisar antes de decirlo voy a avisar que vienen los spoilers y vosotros ya decidís si queréis verlos o no venga sigo avanzando bueno pues aquí tenemos la imagen de el sneak peek de esta semana de la vano defender que aquí tenemos nuestro cangrejo aparcado y en principio poco más que decir la verdad es que la nave promete mucho pero y es muy chula tiene muchos elementos de interés internos por el tema de que es la primera nave vanu y es la que va a marcar todo este nivel no a la hora de crear por ejemplo la vanu merchantman que es una nave mucho más grande y todo el diseño el ambiente el color todo no están tratando mucho no lo sé por qué bueno pues aquí la tenemos y vamos a pasar voy a hacer un pequeño impasse y vamos a hablar un poco de esos spoilers bueno chicos pues seguimos vamos a empezar a hablar de ese ese spoiler vamos a hablar de un spoiler si no queréis saber nada de lo que está por venir de escuadrón de perdona de la citizen con cortar el vídeo no hay nada más que saber estos no son los dos vídeos que buscáis y si queréis saber lo que es el spoiler bueno pues es tan sencillo como mirar lo que está en la pantalla bueno chicos pues que podemos ver aquí en principio esto está sacado de gente que tiene un poquito de mano y empieza no sé exactamente cómo lo hacen pero revisando imparches internos y movidas cuestión si os fijáis misiones para citizen con objetivo vamos a leer así sencillamente por encima entrar en la usa robert son robert usa pues perfecto porque el segundo lo tiene ir al landing pad perfecto y aquí tenemos ya el primero lo primero que nos interesa la ambil pistis es decir la nave que viene la nave de exploración chiquitita que viene incluida dentro de la carrera esta nave no se sabe nada de ella no han dicho nada de ellos a va a ser una sorpresa en toda regla lo único que sabemos que tiene si tiene un motor quantum por lo tanto pese a ser una nave relativamente pequeña y de exploración que va dentro de la carrera podrá realizar saltos dentro de los sistemas por supuesto para la citizen con la ambil carrera no sabemos según lo que dicen está el 17 por ciento veremos a ver si les da tiempo si no por lo menos pues atraerán para verlo y después un poquito muy interesante viajar al jump point un punto de salto por primera vez van a enseñar el salto entre dos sistemas lo cual es muy interesante vamos a ver aquí podemos ver alguna información más también va a ver esos días de la exposición igual que el año pasado esas exposiciones que se hacían dentro del juego aquí algunas de las misiones que va a ver con vips y con donde hay que defender algunas personas atacar a otras algunas de las misiones que vamos a encontrar pero muy interesante porque aquí tenemos el primer guiño a dónde vamos a ir y es que vamos a saltar al sistema piro sistema piro que bueno tienen pero 1 2 3 4 y 5 son 5 planetas sinceramente no sé cómo lo van a gestionar no sé si los planetas ya están hechos lo cual sería un bombazo pero no lo creo bueno es muy interesante ver que por lo menos van a enseñar van a enseñar el primer salto bueno teniendo en cuenta que esto es la citizen con y normalmente lo que hacen es enseñar un poco qué es lo que va a ver probablemente eso sea lo que el próximo sistema que vamos a tener cuando ya las primeras mecánicas estén medio terminadas así que bueno por lo menos ya sabemos que esto sigue avanzando y poquito más este es el último la última imagen que hemos rescatado y efectivamente con un sí al chinamos los ojos un poco podéis fijar en algunos de los saltos que vamos a dar y las zonas y ésta este es el spoiler es muy grande pero pero es muy interesante o sea chicos pues ya está demás pues nada más ya sabéis yo creo que no me deja sin ninguna noticia corta importante para esta semana que os ha gustado el like comentario me escribís lo que queráis si es constructivo mejor y poquito más suscribiros si no estáis suscritos gracias a los patrón un mes más sois unos máquinas de verdad chicos nos vemos en el universo chao